El Génesis y la literatura del Antiguo Egipto y la literatura de Sumeria como muchas cosas que tenemos en la Biblia tenemos también en la literatura de Sumeria y mucha gente se queda sorpreso porque puede encontrar las historias de la Biblia fuera de la Biblia, antes que la Biblia fuera escrita déjame empezar con una pregunta, mire esta nota, ¿nota se dice? ¿cédula? billete, billete, mire este billete de dólar quiero hacerle una pregunta, ¿este billete de dólar es verdadero o es falso? falso no hay es un billete sin valor, pero no es falso solo no tiene valor porque, ¿cuál es la característica de algo que sea falso? dos características primero tiene que haber el verdadero segundo el falso es muy semejante al verdadero entonces nadie falsifica un billete de 3 dólares porque no hay tú puedes falsificar un billete de 10 dólares pero no de 3 puede crear un billete de 3 dólares crear sin valor pero puede crear y así si yo entiendo que la Biblia es la revelación verdadera que Dios ha dado a Adán y desde Adán para Abraham, Isaac, Jacob y después para Moisés y que el diablo intenta falsificar la verdad de Dios el diablo no habrá de falsificar la verdad de Dios con un billete de 3 dólares habrá de hacer algo parecido con el verdadero ¿me entiendes? por esto yo puedo encontrar las mismas historias de la Biblia fuera de la Biblia pero la sabiduría de Dios que me encanta porque yo me imagino que el diablo pensó así yo voy alejar el pueblo de las verdades de Dios voy intentar de hacer una copia falsificada de la verdad de Dios y Dios lo dejó que así hiciese pero cuando el diablo puso una falsificación de la verdad de Dios permitió que en todos los pueblos del mundo tuviera puntos de luz que apuntan para la verdad ¿me entiendes? todos los todos los pueblos del mundo tiene un punto de verdad porque para Satanás hacer una falsificación de la verdad tuvo que imitarla entonces nosotros como cuando somos misioneros de Cristo podemos llegar al pueblo que no tiene la luz y tomar los puntos de luz que hay y empezar a charla con ellos desde el conocido para el desconocido ¿te acuerdas de Pablo? cuando estuve en Atenas mire amigos porque mirando los objetos de vuestro culto pudo perceber un altar al Dios desconocido pues este Dios desconocido que ustedes adoran sin conocer es el Dios que yo vengo a proclamar así es pero cuando yo tengo la Biblia y yo tengo los travillos de Babilonia de Sumeria que yo mostré por mañana uno yo digo que son palabras de hombres otros son palabras de Dios ¿cuál es la diferencia? porque mira Moisés escribió la historia de Adán de la creación ¿correcto? pero los escriptores de Sumeria también escribieron la historia de Adán de Sumeria ¿cuál es la diferencia entre el que está a la derecha y el que está a la izquierda? de la escriba de Sumeria y del profeta del Señor yo podría dar muchas diferencias presenté algunas de ellas por mañana pero hay una más grande de todas tú puedes llevar por ejemplo una traducción en perfecto español que fuera como la lengua de Cervantes tú puedes llevar una traducción de Enuma Elish al cárcere ¿tiene cárcere cerca de la ciudad? ¿cárcere se dice? ¿hay cárcere o no? ¿no hay ladrones? ¿no hay gente que la prisión el cárcere la cárcere es femenina la cárcere tú vas a llevar traducción de Numa Elish a la cárcere y deje con los prisioneros por un año en otra cárcere tú vas a llevar el Génesis y deje con los prisioneros después después de un año vuelves a la cárcere donde dejaste la traducción de Numa Elish ¿cuántos prisioneros dejarán el crimen porque leyeron en Numa Elish? ¿cuántos drogadillos drogadillos se dice? drogaditos dejarán las drogas porque leyeron en Numa Elish ¿cuántos? pero cuando tú vas a la cárcere donde dejaste la Biblia tú tienes una capilla con mucha gente convertida entonces los dos están diciendo la historia de Adán y de la creación pero uno de ellos tiene poder de cambiar la vida el otro no tiene el poder con esta investigación yo puedo decir la gran diferencia entre los escritos de Sumeria y la versión de Moisés una puede transformar la vida otra no puede cambiar la vida ¿me entiendes? tranquilo ¿puedo seguir? pero ahora me gustaría hablar con ustedes así yo tengo en la en la presentación algunos libros que ustedes pueden buscar la bibliografía yo voy a repetir ahora lo que hice por mañana acerca de la hipótesis documentaria la hipótesis documentaria los alumnos de teología la conocen empezó con Jean Astruc que es un era un médico francés y después fue popularizada por Julius Wellhausen de la escuela de Tübingen ¿qué es la hipótesis documentaria? déjame mostrar lo que ellos descubrieron en la Biblia cuando tú empiezas a leer la Biblia en hebreo abran la Biblia conmigo en Génesis capítulo 1 Génesis capítulo 1 verso 1 en el principio creó Dios los cielos de la tierra la tierra estaba desordenada y vacía las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas dijo Dios sea la luz y fue la luz llamó Dios la luz día cuando tú lees esto en hebreo Bereshit para Elohim siempre el nombre de Dios no es un nombre personal pero un título Elohim 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 dijo Elohim dice Elohim hizo siempre Elohim pero cuando tú vas a capítulo 2 verso 4 en mi Biblia está así cuando Jehová Dios hizo la tierra y los cielos aún no había ninguna planta del campo sobre la tierra ni había nacido ninguna hierba del campo porque Jehová Dios todavía no había hecho llover sobre la tierra ni había hombre para que labrara la tierra percibes que el nombre de Dios se ha cambiado ahora es Jehová Dios que en hebreo tiene el tetragrama sagrado Yahweh y si tú puedes leer con atención la Biblia mira ahorita yo no voy a hablar como un adventista yo voy a hablar como si fuera un crítico de la hipótesis documentaria para que ustedes puedan entender lo que ellos dicen sobre la Biblia muchas veces es importante comprender como el otro piensa para que yo pueda ter certeza porque no estoy de acuerdo con él ¿me entiendes? entonces ahora yo voy a hablar no como un predicador adventista pero como si fuera un crítico de la Biblia mira en Génesis 1 en principio creó Dios el cielo y la tierra va a decir la creación pero cuando tú vas al capítulo 2 verso 4 estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados está empezando de nuevo no tiene dos relatos no hay dos si en primer relato tiene la creación después empieza el capítulo 2 con nuevo relato y más el nombre de Dios se ha cambiado no es más Elohim Yahweh entonces Astruc y Valhausen concluyeron que hubiera dos autores de Génesis por lo menos dos uno de ellos que escribió el capítulo 1 llamando a Dios de Elohim otro que escribió el capítulo 2 llamando a Dios de Jehová está tranquilo mi portuñol puede entender todo que estoy hablando dos autores pero nosotros comprendemos que el autor de Génesis fue uno Moisés después ellos hallaron hallaron más autores para el Pentateuco hubo por lo menos cuatro más bien además de esto hay contradicciones desde el capítulo 1 para el capítulo 2 hay contradicciones mira mira yo estoy ahora hablando no como un predicador adventista mira la contradicción y el capítulo 1 el hombre y la mujer fueron hechos al mismo tiempo puede leer conmigo 1 verso 26 entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme nuestra semejanza y tenga potestad sobre las peces de los peces del mar las aves de los cielos las bestias sobre la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó Dios al hombre a su imagen imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó entonces en el primer relato Dios creó el hombre y la mujer al mismo tiempo pero cuando tú vas al segundo relato Dios creó primero al hombre después la mujer no fue al mismo tiempo y el primer relato Dios creó la tierra y todo antes del hombre pero el segundo relato las hierbas que a mi compañero no le gustan las hierbas las hierbas fueron creadas después del hombre mira lo que dice capítulo 2 capítulo 2 aún no había ninguna planta del campo sobre la tierra ni había nacido ninguna hierba del campo porque Jehová Dios no había hecho llover sobre la tierra ni había hombre para labrar la tierra después que cree el hombre que se crean las hierbas entonces la naturaleza los arboles las plantas fueron hechas antes del hombre o después del hombre y el primer relato Dios creó el hombre a su imagen pero el otro relato hombre es creado no a la imagen de Dios pero en la tierra en el primer relato en el sétimo día Dios reposa en el segundo relato Dios crea el árbol prohibido del conocimiento no habla del sábado en el primer relato el hombre tiene dominio sobre todas las criaturas de Dios en el segundo relato Dios no da todo el dominio para el hombre el hombre no puede comer del árbol del conocimiento de bien y de mal mira esto por ejemplo 1.20 Dios dijo dejen que el agua esté llena de criaturas vivas y que las aves huelen sobre la tierra y a través de la expansión del cielo donde salieron las aves donde salieron de la agua pero en capítulo 2 desde 9 ahora el Señor Dios había formado de la tierra todas las bestias del campo y todas las aves de aire entonces yo tengo dos autores aquí para contestar a esta crítica de la Biblia yo voy a decir que hay un error básico que estos críticos comiten de la Biblia y muchos teólogos también este es un un mensaje para los alumnos de teología diferente de lo que yo dice por mañana la literatura de Sumeria la literatura de Sumeria tiene semejanza con la literatura de Génesis porque los dos están apuntando para el mismo origen ok pero de Egipto no hubo un diálogo y por qué muy simple muy sencillo donde Moisés fue educado Egipto cuál fue la primera lengua lengua de Moisés aunque sea creado por su madre pero tenía que hablar muy bien egipcio donde Moisés hizo su carrera de universidad Egipto entonces Moisés conocía toda la literatura de Egipto si Moisés escribió Génesis yo debo buscar semejanzas con Egipto no con Babilonia otro más el pueblo de Israel quedó esclavo por muchos años en la tierra de Egipto que tú piensas hay una influencia si por supuesto por supuesto hoy conocí una señora en la cafetería el comedor y el comedor que es de Brasil de Brasil no sé si está acá de Brasil yo le pregunté cuánto tiempo está acá 20 tantos años yo dice tú no eres más brasileño no yo soy mexicana tengo naturalización puede ter nacido en Brasil pero ahora tiene la costumbre de México el gusto de México aunque tenga muchos recuerdos de Brasil le gusta escuchar de Brasil pero siempre está con México en la cabeza ahora tiene un corazón mexicano imagínense sus hijos se nacieron acá pueden ter su madre de Brasil pero son mexicanos aunque sepan hablar portugués con la madre su pensamiento es de México no es de Brasil ahora imagínense el pueblo de Israel en Egipto aún que hablasen hebreo en hogar pero sus pensamientos su cultura comida religión egipcia egipcia ellos estaban dominados por la religión egipcia y para decir que yo no soy el único que que hace una búsqueda de los orígenes egipcios del estilo de escribir de Moisés tiene muchos expertos que dicen lo mismo por ejemplo en 1887 Ackbold 6 observó por la primera vez paralelismos entre Génesis 1 y la cosmogonía egipcia de Hermópolis la profundidad caótica el aliento moviéndose sobre las aguas la creación de la luz el surgimiento de la colina en medio de las aguas desafortunadamente su trabajo fue ignorado en gran medida el otro en 1933 Yehudá Yehudá identificó varias similitudes entre Génesis 1 2 y textos del antiguo Egipto también identificó la influencia egipcia en todo el Pentateuco en 1982 Cyrus Gordon mostró similitudes entre las tradiciones egipcia y hebrea de la creación del hombre hizo varios paralelismos entre la tradición de la creación de Hunum el dios alfarero y Génesis 2 4 a 25 en 1983 James Hoffmeier egiptólogo también identificó varios paralelos sorprendentes entre Génesis 1 2 y la antigua cosmología egipcia y hoy a la noche me gustaría mostrar para ustedes algunos de estos paralelos y explicar por qué hay dos relatos de la creación yo voy a hacer tres cosas contestar por qué hay dos relatos de la creación mostrar que no son contradictorios número 2 y número 3 por qué el nombre de dios no aparece en el primer capítulo ya hiciste esta pregunta por qué no aparece porque dios es un título no es un nombre propio dios puede ser cualquiera por qué moisés no escribió el nombre de dios en el capítulo 1 jehová no hay solo en el capítulo 2 que el nombre de dios surge por qué bien déjenme mostrar por ejemplo una similitud de la literatura egipcia con la biblia este es un papiro que ustedes están mirando acá un papiro del siglo 12 antes de jesucristo este papiro es de Merikare el libro de la sabiduría de Hei Merikare de la 10ª dinastía egipcia en este papiro hay una parte que yo hice una traducción y yo voy a leer para ustedes ahora todo lo que estoy leyendo está en este papiro una generación de hombres para otra y dios quien conoce el carácter se ha escondido sirve a dios para que el haga lo mismo por ti dios está consciente de quien le sirve provee para los hombres el ganado de dios porque el hizo el cielo y la tierra según su deseo reprimió la cordicia de las aguas dios dio el soplo de la vida a sus narices porque son semejanza de él que surgió de su carne él brilla en el cielo para el beneficio de sus corazones ha hecho hierbas ganado y pescado para nutrirlos pero mira egipto está diciendo de un dios que hizo a los hombres según su imagen él sopló a la nariz el sopro de la vida es muy semejante a que tenemos en génesis bueno donde yo puedo sacar la historia de la creación de los egipcios hay muchos más de 10 versiones de la creación de los egipcios estas versiones cambian el dios principal de la creación porque depende del dios patrono de la ciudad tenemos cuatro ciudades religiosas importantes del egipto heliópolis méfis hermópolis y tebas y cada una de estas ciudades tenían un dios jefe entonces ellos relataban la creación como punto central su dios pero todos los relatos de la creación del egipto tienen puntos comunes por ejemplo todos ellos hablan del caos y surgimiento de la tierra seca desde las aguas en génesis también dios separó las aguas de la tierra seca otro más todos ellos hablan de dos relatos de la creación uno de la creación general y otro relato de la creación del hombre ahora ya empiezo a contestar por qué moisés hizo dos relatos de la creación un general otro solo del hombre moisés usó un estilo egipcio de escribir el dios de la creación general no revela su verdadero nombre por eso moisés no puso el nombre de dios en capítulo uno los egipcios reconocieron la creación mediante la masturbación autocopulación la palabra divina y acción de modelar la biblia trae la creación solo por los dos últimos por la palabra y la acción de modelar no hay autocopulación en la versión de la biblia pero antes que yo pueda proseguir alguien puede preguntar pero rodrigo moisés fue inspirado por dios egipto era una cultura pagana dios no iba a permitir que moisés se utilizara de una cultura pagana para expresar la verdad nosotros como adventistas del sétimo día creemos no en la inspiración verbal lo que es la inspiración verbal la inspiración verbal se cree que dios dictó palabra por palabra al profeta moisés escribe en el principio creó dios los cielos la tierra despacito dios despacito la tierra si y no fue así que dios inspiró la biblia ellen white nos explica que dios inspiró los pensamientos y la visión pero el profeta tenía la libertad de escribir de acuerdo con su cultura Pablo por ejemplo escribió de un modo muy más poético muy más profundo que Juan que Pedro así es y otra cosa más Moisés quería enseñar el pueblo de Israel acerca del verdadero dios entonces tenía que partir de puntos desde puntos reconocidos por ellos por ejemplo jesucristo cuando iba a enseñar algo siempre traía ejemplos de la gente de la agricultura del hogar de la lamparina del campo y todo más así también lo hizo Moisés hizo un modo de aprendizaje que ellos podrían estar acostumbrados a entender y en este modo a cambiar las ideas que estaban erradas entonces donde puedo buscar las fuentes de estas historias textos de pirámides textos de ataúd el libro de los muertos la teología menfita bar himnos textos de sabiduría textos de las pirámides que yo hice ahora mira que interesante muchos de estos textos de creación empiezan con aquellos dibujos allá tú puedes leer Zep Tep Tje Zep Tep Tje en hieroglífico significa los tiempos primeros los primeros tiempos los tiempos más antiguos así empezaba la historia de creación pero interesante que en Génesis Moisés empieza en principio en el principio en hebreo en hebreo la palabra en el principio Bereshit mañana por la predicación yo voy a hablar de Jesucristo en el libro de Génesis pero tú sabes donde viene la palabra principio en hebreo de la palabra Rosh cabeza cabeza en la cabeza en la cabeza creó Dios los cielos y la tierra la palabra principio en hebreo viene de la palabra cabeza y los egipcios también cuando iban a empezar la creación decían Zep Tep G Tep cabeza aunque tú no sepas leer egipcio puede mirar que tiene el dibujo de una cabeza es fácil más fácil que griego esta es otra expresión egipcia que más que los dioses hicieron los cielos como si fueran alguien martillando el martillar del metal para lanzar objetos de letal de metal y como la Biblia dice que Dios hizo el cielo haquía como si fuera una cúpula de metal haquía una cúpula de metal otro más en Génesis se utiliza mucho el verbo badal para decir badal en hebreo es separar separar e hizo Dios separación entre la luz y las tinieblas entre las aguas de arriba y las aguas de abajo hizo Dios separación separación el día y la noche todo más en la literatura egipcia también habla mucho de la separación separación por ejemplo la separación de el cielo y de la tierra y siempre el cielo es como si fuera una mujer en esta posición en la tierra como si fuera un hombre en otra posición shu sería el ar aire aire tú tienes otro ejemplo más que yo podía dar mira esta es la creación del mundo los las dos pelotas que tiene son la separación del cielo y de la tierra siempre la separación siempre la separación como empezó la historia de los dioses en la creación por los egipcios mira donde el evolucionismo sacó el insight del evolucionismo que evolucionismo nos dice que el universo se auto creó que no hubo un creador que el universo se creó se auto creó y que había te acuerdas que el doctor Warren habló por mañana de la sopa primordial se auto creó y había gravedad había esto y todo y aminoácidos y todo entonces empezó sozinho así decían los paganos que había fuerzas siderales que se auto crearon y las fosas siderales son siempre una pareja siempre una pareja cuatro parejas que es un diluvio universal después hubo también se auto creó un espacio infinito después una tiniebla cu y y después un viento invisible estos cuatro elementos agua espacio tinieblas viento como si fuera la la sopa primordial empezaron a se movimentar y crearon los dioses y crearon los dioses y de ahí seyeron los dioses los dioses son hijos del universo pero interesante que cuando yo voy a Génesis estos cuatro elementos también aparecen por ejemplo Génesis capítulo uno en el principio creó Dios los cielos y la tierra la tierra estaba desordenada y facía había trevas sobre la fase del abismo el abismo es tejón tejón abismo es un abismo de agua un abismo de agua como ellos hablan de la agua hablan de las tinieblas ellos también hablaban de las tinieblas la diferencia es que en la versión de Moisés Dios está antes de todo eso Dios está antes entonces no piense ahora con tu cabeza porque Moisés aunque fue inspirado por Dios para dar la Biblia al mundo en un primer momento Moisés no escribió la Biblia para los alumnos de la Universidad de Montemorelos ¿me entiendes? en un primer momento Moisés tenía en su mente al escribir el Génesis para su pueblo y tiene algo que me gustaría decir una curiosidad para ustedes yo estoy hablando de hieroglífico acá yo di clases de hieroglífico en Brasil en la Universidad en la Facultad de Teología y los alumnos encantaban porque el más difícil de hieroglífico es hacer los dibujos por eso que muchas veces prefieren transliterar pero mira cuando Moisés empezó a escribir los Génesis el Génesis la lengua que tendría más facilidad para escribir hieroglíficos pero mira la sabiduría de Dios hablaste de la sabiduría en las rocas mira la sabiduría de Dios sacó Moisés de Egipto llevó Moisés para el desierto en el desierto Moisés tuvo un trauma de Egipto y Moisés tuvo contacto con una forma de escrita que estaba aún empezando comenzando comenzando escrita proto-sinaítica alfabética no había por primera vez en el tiempo que Moisés estaba en la península de Sinaí Sinaí encontró este nuevo modo de escribir con letras no más con dibujos Moisés trató de tomar las letras que vino de los fenicios y poner la lengua de los hebreos en estas letras en estas letras pero así haciendo mira la providencia de Dios tú sabes cuando los hieroglíficos fueron traducidos por primera vez 1822 François Champignon hizo la traducción de la pedra Rosetta antes de 1822 era imposible leer los escritos egipcios si Moisés hubiera escrito la Biblia en los hieroglíficos tendríamos que esperar hasta el siglo XIX para leer la Biblia amén ¿tienes sueño? amén ¿sabes lo que significa amén? es una palabra hebrea yo voy a explicar para ustedes imagínate que tú estás en medio del mar ok tu navío se ¿erudió? sí el naufragó es más fácil y tú estás a la agua intentando salvar su vida salvar su vida y no no te quedas más fuerza entonces viene una salvavidas ¿qué tú haces? te toma de salvavidas ¿así? así en hebreo todas las palabras que nosotros comprendemos como son abstratas para ellos son concretas concretas entonces por ejemplo la palabra fe en hebreo es emuná emuná fe en hebreo firmeza lo que es emuná es acto de agarrarse y desde la palabra emuná fe agarrarse viene la palabra amán firmeza y la palabra amán viene la palabra amén entonces cuando tú dices amén tú estás diciendo en esto yo me agarro para salvar mi vida amén ahora sí no vamos a perder nadie amén ya que yo hablé de amén había un amén también en Egipto un dios a veces lo llaman amén amón te acuerdas de tutankamón tutankamón amón amón amén amón es lo mismo a veces este dios es la primera forma del dios criador parece puede ser como ra como pta y mira lo que dice este este hieroglífico acá traducción traducción los dos pájaros que es grande por ejemplo faraón la gran casa a grande oh gran dios nombre f i don't know yo no lo sé oh gran dios tu nombre nadie lo sabe porque en la creencia egipcia si tú sabes si tú sabes el nombre del dios tú puedes manipular el dios puede cambiar esto dios en un zumbi por eso es importante tener en secreto el nombre de dios aunque esto no sea verdad si moisés dice el nombre de dios en primer capítulo la gente hebrea que estaba estaba bajo la cultura egipcia podría pensar que ellos podían tener el dominio sobre el dios jehová por eso no dice el nombre de dios tú no vas a tener el control sobre el nombre de dios y como le dice uno de de los dioses que muchos se repite como el creador es el sol el sol crea toda la tierra el sol hace parecer la tierra seca el sol hace parecer shu y tefnu que es el aire aire y la humedad y atón hace aparecer desde las aguas desde el lu también la la tierra y la nud los cielos el sol el gran dios sol el gran creador es sol ahora imagínate si Moisés mucha gente pregunta por qué dios dice el primer día a que le dice sea la luz y hubo la luz pero cuando el sol fue creado cuarto día lo que pasó como hizo la puesta de sol el domingo lunes como hubo hasta que llegase a miércoles como fue la puesta del sol muchos interesante porque en el cuarto día no tiene el verbo creó hizo hizo muchos científicos tienen la idea este no es mi área de investigación pero muchos científicos creacionistas tienen la idea que dios creó el sol el primer día pero había nubes alrededor de la tierra y no era posible mirar los rayos del sol desde la faz de la tierra desde el punto de vista de la tierra entonces después que las nubes se disiparon cuarto día la luz del sol pudo llegar a la tierra pero no que el sol fue creado el cuarto día entiendes esto es la verdad pero moisés cuando escuchó esta verdad de dios pensó bueno entonces yo no voy a poner la creación del sol en el primer día yo voy a hablar del sol solo en cuarto día porque para los egipcios el gran descreador era el sol entonces moisés intentó mostrarles que el gran descreador no es el sol que el sol es una de las creaciones de dios esto ya hablé génesis 1 3 también dice dios dice dijo dios sea la luz y hubo luz cuando habla de los dioses criadores en egipcio también habla amon habla y lo que debería ser se hace realidad hoy hablaste de logos pita piensa y ordena lo que desea existir atán atún tomó la anunciación en su boca genesis 1 3 dice dios que sea la luz y hubo la luz un himno de amon muestra la misma secuencia amon ha abrió sus ojos para ver con ellos y todos se iluminaron por medio de las miradas de sus ojos cuando aún no había llegado el día otro dibujo de la creación mira la separación de cielo y de la tierra con la diosa Maat y lo más interesante los egipcios siempre hablaban de la creación general y sólo hablaban poquito de la creación del hombre sólo de paso pero el gran tema era la creación del mundo después hablaban una segunda vez para hablar sólo de la creación del hombre así era por qué así lo hacían facilitar la memorización entonces como si yo fuera a decir los adventistas construyeron en México una gran universidad y llamaron monte morelos y monte morelos fue fundada por la escuela de teología con tantos alumnos hubo una sala aquí una una clase aquí una habitación allá una capilla allá otro más así fue la creación de monte morelos y de los alumnos que ahora estudian acá los adventistas tenían una universidad en México donde estudió un muchacho llamado José José vino a esta antigua escuela de los adventistas que fue hecha muchos años para estudiar medicina yo que estoy haciendo estoy repitiendo la historia pero ahora pundo poniendo mi atención en un alumno lo mismo hacían los egipcios hablaban de la historia general después la repetían con el punto de vista de un detalle así lo hacían así la gente se pensaba entonces Moisés escribió lo mismo habló de la creación general en primer capítulo después habla y en segundo capítulo de la creación del hombre y de la mujer así hizo también los egipcios cuando ellos hablan de la creación del hombre interesan los egipcios ellos hablan de un dios llamado Hunum que era alfarero mira la fotografía de Hunum el alfarero haciendo el hombre como si fuera un vaso de barro yo tengo otra mira este también tomando la tierra y haciendo el hombre con respecto a la creación de Adán Génesis 2 7 dice que fue formado una palabra frecuentemente que aplicaba alfarero que hace una vasija debajo tú puedes mirar esto en Isaías 29 16 Jeremías 18 12 y asar forma moda alfarero del povo del suelo ahora es más importante el dios Hunum para los egipcios era un dios más personal que venía a la tierra la tomaba con sus manos y hacía Moisés aprovecha esta cultura y habla de un dios distante en el capítulo 1 que no tiene nombre que solo habla por medio pero después en el capítulo 2 Moisés apunta que este mismo dios tiene un rostro y un nombre y un contacto personal con el ser humano y eso Adán y Eva y más los egipcios sabían que la humanidad tenía perdido el árbol de la vida pero no hay los textos egipcios como recuperar el árbol de la vida Moisés lo mostra porque habría de venir un descendiente de la mujer un mesías entonces lo que Génesis está mostrando es que nosotros podemos nos acercar a Dios tener un contacto con Dios yo termino contando una historia para ustedes una vez una madrecita puso su hijo para dormir y cuando salió de la habitación se apagó la luz escuchó el hijito diciendo madrecita madrecita tú no vas a dejarme suelo solo no vas a dejarme solo está oscuro yo tengo miedo miedo y la madre dice no tengas miedo Dios está contigo porque él contestó yo sé que Dios está aquí pero yo quiero alguien con un rostro este es el Dios que se revela en la Biblia un Dios con un rostro mañana en la predicación yo voy a mostrarles como Génesis capítulo 1 verso 1 nos presenta el rostro de Dios mañana por el culto por mañana muchas gracias que Dios bendiga a todos chau